Para enfrentar al español Hernán Bollero anticipó que cuidará a algunos jugadores y es que quiere reservar gente para enfrentar a Sport Boy. Por eso ante el equipo europeo jugarán los que habitualmente no tuvieron mucha oportunidad en el torneo clausura. Un lindo compromiso ahora entre semana para poder aprovechar por ahí los que nos venimos jugando a agarrar un poco de ritmo. Y es que son conscientes de que ante Sport Boy y luego frente a Real Potosí se juegan la posibilidad de obtener Copa Sudamericana. Tenemos que priorizar por ahí alcance de alguna copa internacional.